Cantaba la vida, cantaba el amor Mi vida en el aire, rodeada de risas, pero hoy llegaste Hoy como quisiera, yo ser gente antes, y ya no hay luz Pensando en que te quiero, pensando en que te adoro, y no me amas tú No puedes ser, tú me has cambiado Tu forma de ser, que ya no sea nada, pero que antes fue Porque mi fe, has destrozado Con tu forma de ser, su alma enamorada, desgranza y mi fe Hoy como quisiera, yo ser el de antes, y ya no hay luz Pensando en que te quiero, pensando en que te adoro, y no me amas tú No puedes ser, tú me has cambiado Con tu forma de ser, que ya no sea nada, pero que antes fue Porque mujer, porque mujer, has destrozado Con tu forma de ser, alma enamorada, desgranza y mi fe Eso es Eso es Gracias 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 Gracias